Hola amigos ¿Cómo están? Espero que bien y en este vídeo les vengo a traer una guía completa sobre los nuevos animales Tenemos al zorro, los conejos y a los Yad La verdad mi animal favorito sería el zorro por su modelo y pues sus movimientos que tiene, sus animaciones También están los conejos y ya por último el Yad La verdad el Yad es un animal que pues no quiero mucho pero se ocupa para varias cosas Así que les voy a enseñar cada uno de ellos, sus detalles, sus cosas, sus propiedades para que puedan aprender todo sobre ellos Para alimentar esos nuevos animales vamos a ocupar alimentación de carne y de hierba Esta se crea en la mesa de creación y pues vamos a ocupar lo siguiente Para el alimento de carne ocupamos carne cruda, puede ser cualquiera Y para alimento de hierba ocupamos cultivos, así que la patata, el pepino o el maíz nos sirve para poder crear este alimento Iniciamos con mi animal favorito que sería el zorro Deja en los comentarios cuál es tu animal favorito entre estos tres El zorro es un animal libre pero podemos tenerlo en casa ya que de una forma u otra nos puede seguir ¿Con qué? Pues con alimento de carne Si nosotros tenemos en la mano ellos nos va a seguir a cualquier lado Entonces lo podemos llevar a la casa sin ningún problema Pero no se puede domesticar ni tampoco reproducir Así que solo lo vamos a tener allí como compañeros de vida y nada más Pero un detalle interesante de estos zorros es que nosotros podemos tener carne de conejo Y nosotros le podemos dar y ellos van a buscar un tesoro Entonces van a estar enamorados, van a buscar un tesoro Y lo va a dropear Así que por acá me dio semillas de alguna planta Me dio una planta por acá, más semillas Y en realidad todos esos ítems que vamos a ver aquí son los que nos puede dropear Como ejemplo hongos, semillas de arbustos, semillas de hongo, plantas Hasta nos puede dar mineral de fuego, piel de conejo o hasta cuero también Ellos dropean un tesoro Así que como es aleatorio entre las cosas nuevas que hay Pues puede soltar varias cosas Así que depende de la probabilidad Pero igual siempre va a ser lo mismo Plantas o cosas así fáciles de encontrar por allí Y que se pierden en la nieve Los conejos los podemos encontrar en el bioma de hielo igualmente Pero ellos no hacen muchas cosas La verdad solo comen hierba Y pues les voy a decir unos cuantos detalles que podemos hacer Son muy adorables Eso sí, la verdad me encantaría llevarlos a casa Pero son difíciles Así que si puedes hacerlo Va a ser un gran trabajo Ya que ellos no nos siguen con nada de comida Aunque a ellos les encanta esta comida de hierba y comen Lo podemos dejar aquí en este canal La comida y lo dejamos allí Lo que sí nosotros podemos hacer es reproducirlos Así que le vamos a dar hierba Al otro también Y listo En realidad no siempre se aparean Así que hay que esperar un cierto tiempo Darle varias veces Tal vez sea un bug Pero ellos dan muchas vueltas Y a veces no hacen nada Y a veces sí tienen trías Tienen aproximadamente tres trías Cada vez que lo hacen Como ejemplo Ahora mismo salieron tres trías Qué bonitos La verdad son muy hermosos Un dato interesante de estos conejos Este lo podemos encontrar en las ramas Ya que ellos se esconden allí Si queremos uno Podemos encerrar aquí Y luego romper las ramas Ya que hay una cierta probabilidad De encontrar uno En ese momento Encontré uno Míralo Estaba escondido Así que si lo encerramos Ahí los vamos a tener Conejitos Muy bonitos En la casa Dato importante Entre todos los animales Que hay dentro de mini world Ejemplo Los conejos Y los yad Que se reproducen Siempre necesitan pajar cerca Si no hay pajar No se van a reproducir Ahora vamos con los yad Bueno pues Estos animales Sí se pueden hacer varias cosas Se pueden montar Pero No sé cómo manipularlos Si tal vez con una planta O con otra cosa Se puede llevar A cualquier lado Pero por ahora Hacen lo que ellos quieran Así que no sé la forma De manipularlos Si lo saben Dejan en los comentarios Igual lo voy a fijar El que lo sepa Otra cosa Es que ellos Nos pueden dar leche Para esto Le damos arbustos secos Una vez Y luego con un frasco Lo tocamos Y tenemos leche Así que Listo amigos Tenemos leche Para hacer pastel O cualquier otra receta Estos animales Son atraídos Por la hierba Así que les encanta Y para reproducirse Le damos hierba también A los dos Y van a estar Enamorados Además otro detalle Y este entre ellos Se van a golpear Cuando se golpeen mucho Van a soltar Lo siguiente Que es el cuerno de Yad Este cuerno Sirve para crear Este El cuerno de batalla Así que es necesario Ahora mismo Se están apareando Y recuerden El pajar Es importante Vamos a ver Cuántas trías Salen de allí Vamos por favor Tú puedes Bueno al parecer Estos animales Son muy complicados Para aparearse Así que tardan un tiempo Para hacerlo Así que bueno Vamos a esperar Aquí otro Yad Acaba de crecer Y pues ahí lo tenemos Son animales Pues también Son muy útiles Para obtener El cuerno de batalla Leche Y pues montarlos Un ratito Y bueno amigos Ya hemos terminado Con esta guía Fantástica Ya hemos aprendido Bastante sobre Los diferentes animales Nuevos de esta nueva Actualización Campo de hielo Espero que les guste Y nos vemos En la próxima No olvides Darle like Y suscribirse A este hermoso canal